Música Seres mitológicos Cocoyona La Cocoyona es una criatura de la mitología catalana, se trata de un animal parecido a un cocodrilo con alas de mariposa Que nació de la metamorfosis de una monja encerrada, que vivía en un convento de monjas poco devotas y que llevaban una vida desordenada Esta monja a diferencia de las demás era la que más devoción dedicaba a su religión Al mismo tiempo recriminaba a las otras monjas por la forma de su comportamiento Por lo cual estas para no oír sus recriminaciones, la encerraron en una celda en el subterráneo del convento Donde estuvo encerrada durante muchos años y debido a la mala alimentación La oscuridad y la humedad le fueron saliendo por todo el cuerpo unas escamas Hasta quedar convertida en una especie de cocodrilo Pero debido a su santidad y pureza de alma también le salieron en la espalda A pesar de su aspecto, unas maravillosas alas de mariposa de bonitos colores transformándose en Cocoyona Cuando esta murió, su fantasma iba nadando por el río Onyar muy cerca de donde había estado prisionera Se dice que solamente en las noches de luna llena Se pueden ver la translúcida figura de la Cocoyona Nadando río arriba y abajo hasta que sale el primer rayo de luz del sol Nadando río arriba y abajo hasta que sale el primer rayo de luz